Dámelo o muévete, marica No he dado tiempo por esa mierda Dámelo o muévete 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 en Sudáfrica y estoy teniendo un plazo, ha sido un gran día aquí. Estoy realmente esperando a traer mi 60-hp mini supercar, rallycross-car aquí para el Gymkhana Grifinal. Será un gran año, he estado en Gymkhana por los últimos cuatro años y ha estado creciendo mucho año por año y se está creciendo más y más profesionales y es muy bueno que no es solo un sport de monstruos atletas, sino que se presenta muchos nuevos colegas de diferentes formas de colegas y estoy feliz también de anunciar que tuvimos un colegio en Finlandia este año, así que voy a colegir, pero también hay dos otros colegas colegas de Finlandia aquí en Sudáfrica, así que habrá tres colegas colegas y eso es, por supuesto, un gran privilegio de mi lado también para traer a un par de más jóvenes que colegas. Entonces, yo colegas rallycross normalmente, que es una de las mejores formas de colegas en el momento, es muy emocionante, hago el campeonato europeo, pero por supuesto mi objetivo es llegar al campeonato mundial. En el año pasado, infelizmente necesitaba dejar mi mini home, porque tuvimos un problema antes de lanzar el colegas para Grecia, así que tomé mi colegas de colegas, que era un Evo 9 rally car, así que infelizmente con ese colegas Petr Solberg me dejó en la semifinal y no podía llegar a la final, pero este año voy a traer mi real machine, mi ultimate mini countryman supercar, y con ese colegas me esperaba a ser un buen rival para el Ford Ford y el Volkswagen, así que Ken Block, Petr Solberg y esos chicos, así que estoy bastante confiado, que puedo combinar la base con esos chicos y puedo competir con ellos. Espero que pueda obtener ese colegas, he estado en el cuarto, he ganado el Rx Buggy un año, y el año pasado Petr me dejó en la semifinal, así que este año espero que pueda obtener ese colegas. Bueno, es un buen carro, es un buen carro. Necesito decir que es, por supuesto, comparado con el VW o Ford, no es un colegas de colegas, somos solo un pequeño equipo privado, así que colegamos con un más bajo budget, y por ese motivo no podemos poder matchar la pace en el Rally Cross con ellos, y estamos, ok, estamos en el campeón europeo, en el campeón mundial, así que no necesitamos matchar la pace, comparado con los tiempos, pero en este sport, no necesitas esa última, última, última desarrollación, tal vez, y es más por la habilidad de colegas, y necesitas ser súper estricta con las líneas, y no necesitas esas últimas 5 kilómetros para hacer el mejor tiempo de eso, así que he hecho algunas prácticas ahora, porque hicimos esa qualifying round en Finlandia, así que estaba ahí colegando demos, y también estaba parte de la carrera en nuestra carrera, he hecho algunos videos con Jumkana tipo de carrera, así que sé cómo configurar mi Mini para Jumkana grid ahora, y con ese poder, con esa transmisión, con esa suspensión que tenemos, estoy muy seguro que incluso si puedo matchar la pace con los vehículos en el Rally Cross puedo hacer esto aquí en Jumkana. Sonido de la solación Hola chicos, es Riku Tahkar, aquí y te estás viendo E.S.A. ¡Suscríbete!